¡Ay, qué lindo! ¿Qué opinan, niños? ¡Wonderful! ¡Wonderful! Ya se nos mejoró el clima y solecito pico, así que está súper chévere. Grande, literalmente la tenemos toda para nosotros. Con este proyecto lo tenemos hace más o menos un año y algo, con mucho cariño, mucho amor, le pusimos empeño. Es muy benignente porque está aquí mismo en la casa, no se tienen que desplazar a la bicicleta. Y acá están los juegos para divertirse y entretener a toda la familia. Es bonito porque a los niños les gusta jugar con la arena y se entretienen. ¡Miren este plan tan rico aquí de marshmallows! ¿Cómo es? Es muy amor. La chimenea en el invierno es delicioso. Se sienta acá cayendo la nieve y es una mañana, una mañana. Esta es la vida que yo me merezco. Así, así nomás. Empecemos la explorada. Se ve muy bonito todo. El bar, que se toman, que se toman. Aquí hay una habitación con el cuarto de los niños, el espejito. Y a ver, para que guarden la ropa, las cosas. Miren ustedes, hay suficiente espacio. El baño. ¡Uf! ¡Pinta muy bueno! ¡Vean esto, por Dios! ¡Súper lindo! ¡Y lo chévere es que también tiene ahí su lavadora y secadora! ¡Chío, mijo! ¡No sé cómo irme al otro lado! ¡Ah, por acá! Es que estoy descubriendo con ustedes. ¡Ay, aquí qué! Uno sube. ¡Uh! Ya entendí, ya entendí. Ya entendí. ¡Ay, esto está hermoso! Vamos a ir prendiendo las luces. Vamos a ir con ustedes por aquí viendo. ¡Miren esto! ¡Súper lindo! ¡Yuta! ¡Ah! ¡Esto está muy grande! ¡Vamos a seguir subiendo! Pero esperen, exploramos primero este piso completo. Aquí hay como un porch en donde pueden también hacer el barbecue, la silla. ¡Se ve muy bonito! ¡Wow! ¡Esto está muy grande! ¡Ah, miren! Es que ha estado lloviznando, pero ahí uno puede normalmente también hacer algo, me imagino. ¡Se ve muy lindo todo! Este debe ser como el hot tap, como una piscinita caliente, privada. Porque acuérdense que también hay piscina para niños y para grandes, pero es una piscina general. La cocina. ¡Ay, prendamos las luces por todo lado! Ah, bueno, no sé en dónde está esta luz. Ah, por aquí. ¡Ah! Y es muy cómodo porque entonces ustedes se pueden traer sus cositas básicas y las sacan adelante. Para no, si no quieren comer afuera y ahorrarse alguito. Antes de lavar los platos, el horno. Todo se ve muy bonito. A ver... ¡Ah! Aquí hay un clóset. ¡Oh, el clóset! ¡Wow! Esta es otra de las habitaciones. ¡Ay, qué lindo! ¿Qué opinan, niños? ¡Wonderful! ¡Wonderful! ¿Tú qué opinas, Matthew? ¡Bien! ¿Te gusta? ¡Bien! ¡Vamos aquí con la familia, amigos! Obviamente tenía que aprovechar esta casa toda tan grande para venir con la familia. ¡Muy lindo todo! ¡Muna! ¡Dime, amor! ¿Qué, mi amor? ¡The gym! ¿El gym? ¿El gimnasio? No sé. ¡Ah! Este es el otro baño. ¡Súper bonito! Creo que aquí todavía nos falta más para arriba. Vamos a ir todavía a explorar. Aquí hay como otra. ¡Ah! Esta debe ser la puerta para... ¡Mmm! Para salir aquí al... ¡Ah! Por si uno quiere. Otra entrada. Y aquí ya directito al... al porch. Que yo les decía. Al porch. Muy lindo. Muy bonito todo. De verdad que sí. Santi también está explorando. Lindo, ¿no? Súper grande. Isabela está preocupada por el gimnasio. Sí, hay más arriba. Esta es la casa, muchachos, que yo necesito vivir con toda mi familia. Sí, aquí hay como otro... otro room. ¡Uh! ¡Otra camota! O sea, son tres habitaciones. ¡Uh! ¡Me encanta! ¿Dónde está el gimnasio? El gimnasio... Esta no sé en dónde. Está cerca. Y aquí hay otro baño. ¿Qué es el password? Ahí está. Ahí está. Bueno, ahí iremos descubriendo todo poco a poco. Muy lindo. Muy bonito todo. Muy bonito. Muy bonito. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Está el agua como fría o caliente? Caliente. ¿Rica? Ya voy para allá, ya voy para allá. Y hemos llegado a uno de los lugares más relajantes. Esto le dicen en inglés un tap-tap, o sea, una tina o se le podría uno decir también un jacuzzi. Lo chévere de esto es que está caliente y tiene las burbujitas ahí dándole el masajito, así que es algo muy conveniente porque está aquí mismo en la casa, no se tienen que desplazar a ningún lado y no importa mucho el clima. Si está un poquito frío, pues no importa porque el agua está caliente. Así que chévere. Vamos a darle. ¡Oh, está caliente, caliente! ¡Uy, arco, arco! ¡Delicioso, delicioso! ¡Ay, qué rico! ¡Esta es la vida que yo me merezco! Bueno, también tres millas pueden colocarle la temperatura del agua acá y las burbujas, si quieren que sea más caliente o más frío. Así o más relajante. Es bonito porque a los niños les gusta jugar con la arena y se entretienen. Es bonito eso. ¡Uy, ay, ay, ay! Mirenlos. Ya estamos aquí en la piscinita, uno de los planes más esperados por la familia. Por allá andaba mi mamá, la esposa de mi mamá y mis hermanos ya andan listos ahí en la piscina. Ya se nos mejoró el clima y salecito rico, así que está súper chévere. Miren, grande, literalmente la tenemos solo para nosotros, así que está buena. ¡Acompáñenme a ver con piscina el agua, aunque ya me enoja, ya me enoja! ¡Acompáñenme a ver con piscina el agua, aunque ya me enoja, ya me enoja! ¡Acompáñenme! ¡Qué chévere que acá sí hay estas sillas especiales para incluir a las personas con discapacidad, así que está muy chévere esta parte. ¡Bien! Pero vean este plan tan rico aquí de marshmallows. ¿Cómo es? S'mores. Que es la galleta con el marshmallow. ¿Cómo es que le llaman? Bombones en México. Miren. Qué buen plan, me gusta, me gusta. Está chévere. Un s'more. ¡Uy, Mathew! Y aquí nos encontramos con Desiree. Hola, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien, gracias. A ustedes, muchas gracias. Ella es la asocia de Fernando, así que nos va a dar un tour de la casa y de las actividades que se pueden hacer acá para que vengan en familia a relajarse en el 100%. Así que cuéntanos un poquito de este proyecto y de las diferentes actividades que pueden hacer acá. Bueno, este proyecto lo tenemos hace más o menos un año y algo, con mucho cariño, mucho amor, le pusimos empeño. Esta casa tiene cuatro habitaciones con su basement, tiene el table pool, en la comunidad tenemos piscina, playa, parques para los niños, campo de golf. En el invierno tenemos para esquiar, para subir, el tubing. En verdad, es una comunidad que tiene tantas amenidades para que toda la familia pueda disfrutar. La verdad es que sí, además es muy tranquilo, ¿no? Uno aquí se rodea de la naturaleza y ya nos quedamos unos días y decimos, es que no escuchamos nada. O sea, uno se puede dormir súper pleno, así que... Esto es serenidad para cuando usted quiera botar todo el estrés que uno quiere, pues es un lugar especial para eso. Qué bonito, además que cabe toda la familia, ¿no? ¿Cuántas personas estaban aquí? Muchísimas. Bueno, acá como 10 más o menos, tiene cuatro habitaciones y vamos a enseñarle cómo te parece. ¡Qué chévere, qué bonito! Esta propiedad está capacitada para las personas que están discapacitadas. Si quieren entrar con la silla de rueda tenemos al basement, que no es un basement, es un hall-court space que pueden entrar. Y cabe de lo más bien, tiene una habitación abajo y tiene un baño también. Acá vamos a tener, está cubierto acá para la nieve, para la lluvia, puede parquear alrededor de cinco o seis carros en esta propiedad. Acá vamos a ver que tienen el fire pit, algo que a muchas personas les fascina. Con los más melitos, con la fogata. Claro que sí. Qué bonito. Sí, nosotros anoche lo hicimos. ¿Oh, sí? Sí, muy bonito. Me imagino, me imagino. Bueno, esta es una área que a muchas personas les gusta y a cherchar, como nosotros decimos. Qué chévere, sí. Súper lindo. La tecnología, ¿eh? Aquí es un código y ya, ¿no? Eso me pareció muy chévere. Esta es la propiedad. Está diseñada con un toque rústico para las personas que quieren salir de lo tradicional. Este es el área principal donde van a tener la cocina con su comedor y su sala. Tenemos un deck bien grande de allá afuera con su parrillada que pueden hacer. Acá arriba tenemos un, oh, tienen el fire pit, la chimenea para acá y tenemos una habitación arriba. Las propiedades quieren gate para los niños, para seguridad que puedan, pequeños que no puedan, que no quieren que suman. Y esta es una de las habitaciones, king size. En esta propiedad tenemos dos king size, para si hay dos parejas que puedan dormir cómodamente. Es de buen tamaño el carro. Y así es. Decía yo a mi mamá en la otra casa que son los detallitos, lo que hacen que en una casa, detallitos muy chévere. Pensamos en lo rústico para las personas que les gusta esa vibración. La chimenea en el invierno es delicioso. Se sienta acá cayendo la nieve y es en la mañana una delicia. Como ven tenemos otro gate para los niños para que podamos tener seguridad para ellos. Esta es la otra master bedroom que tenemos. También king size. Es bonito, los colores, me gusta. Y no debe de faltar en toda casa el área de trabajo, en caso de que así lo necesite. Súper, sí, por si no, a veces es que se trae el computador un ratito para... Claro que sí, ahí están todas sus conexiones para esto. Y próximo a la habitación principal está la de los niños. En la otra casa está en camarote, ¿no? Nosotros le decimos camarote en Colombia. No sé cómo le digan acá. Aquí todavía también lo tenemos. Lo vamos a ver un ratito. ¿Pero qué? Puede ser para pareja o puede ser para la abuelita, la tía, los niños que no quieren dormir juntos en una sola cama. Aquí hay opción. ¡A P Gracias por ver el video. 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 Claro que sí. Yo todavía no, vamos a ver si ya nos compramos una. ¿Por qué no? Claro que sí, pero justamente mostrar el trabajo del migrante que sí están las oportunidades, que lo pueden lograr y creo que miren, una mujer aquí también nos da lo que sí se puede. Gracias por venir. No, 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 claro que sí. Siempre para adelante, así que bueno, ya saben, aquí en el contacto para que llamen, pregunten y pues vengan y disfruten de esta hermosa casa con todo lo que ya vimos que tenemos, de verdad. Un plan con el Dios muy muchísimo. Chao. 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 ¡Suscríbete!